Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te dejaremos un extracto de la entrevista que dio Walter Martos indicando que el retiro de los fondos de la ONP sería inconstitucional. Asimismo indicó que de aprobarse el pago a los aportantes de la ONP, este causaría un gran daño. A los mismos aportantes y también al país porque incrementaría la deuda externa. Asimismo indicó que estas diferentes posturas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no hacen nada bien para nuestro país ya que el riesgo país se está incrementando a nivel internacional. Todavía no ha llegado, cuando llegue indudablemente que nosotros lo vamos a observar por las graves consecuencias no solamente económicas sino también sociales y es una norma anticonstitucional porque está yendo contra la intangibilidad que son los fondos de pensiones. Rami, a retirar esos 15 mil millones de soles como usted refiere que es superior a todo el dinero que se ha movido hasta ahora ¿qué podría causar, qué podría generar en un futuro? Mire, en un futuro generan daños en diferentes ámbitos. Primero, en el ámbito social, a estas personas que se les está devolviendo sus aportes se están quedando fuera del Sistema Nacional de Pensiones o sea que en el futuro no van a recibir ninguna pensión. Segundo, que no tienen acceso a la atención de salud porque los que están en el Sistema Nacional de Pensiones se pueden atender en el salud. Estas personas van a tener serios problemas en el futuro y van a ser un problema social para el gobierno. En el problema económico, 15 mil millones de soles significa un tremendo desequilibrio en el equilibrio fiscal. Esto va a hacer que se incremente la deuda pública y que el riesgo país se incremente. Entonces, en macroeconomía este es un tema bastante grave porque son 15 mil millones de soles. Segundo, que son recursos que se estaban destinando para la atención de la pandemia durante el tiempo que queda la pandemia. Eso quiere decir que va a haber menos recursos para atender las necesidades sociales como son los bonos, por ejemplo, de las personas que se les está dando. ¿De dónde se va a sacar dinero? La atención del incremento de los hospitales, de las medicinas, etc. Ese es un grave problema económico. Y también es inconstitucional desde el punto de vista legal. Por lo tanto, indudablemente que tenemos que observarle con un gobierno responsable porque tenemos que entregar un equilibrio económico adecuado al próximo gobierno que venga. Bueno amigos, espero que te sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale mucho like. Comparte nuestra información. Que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Y también es bueno que otras personas sepan de esta información. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Tú pananches cama!